En este video vamos a aprender a hacer un batido para aumentar masa muscular. Por favor presta atención, este batido es para la noche, para la noche, antes de dormirte. Si quieres aprender a hacer un batido para 15 minutos después de haber terminado tu entrenamiento, te dejo este link, este es el batido que necesitas. Escucha por favor antes de irte a este link. Si es que tienes un metabolismo lento y estás intentando crear músculo y perder grasa al mismo tiempo, utiliza las medidas exactas de bananas y de polvo de proteína o claras de huevos. Si es que está, si tienes un metabolismo rápido y te cuesta generar músculo, por favor utiliza el doble de medidas, doble de bananas y doble de proteína o de claras de huevo. Bueno, vamos a preparar ese batido. Lo quise hacer lo más real que pueda, así que hoy día tuve mi entrenamiento, son las 10 y media de la noche, me acabo de dañar, así que no parezco cansado, estoy cansado. Así que vamos a hacer este batido rápido para tomarlo e irnos a descansar. DJ, me van a hacer una música. DJ. Despiértate huevón, ya en media hora te vas a dormir loco, fresco. Media horita ya, aguanta, aguanta, me van a hacer una música, me van a hacer. Gracias. 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 Acuérdate de algo. No agrandas, tus músculos no crecen en el gimnasio. En el gimnasio lo único que hace es destruir las fibras, la alimentación apropiada los siguientes cinco días es lo que hace que tu músculo crezca. Bueno, eso fue todo por este video. No te olvides de suscribirte aquí arriba si es la primera vez que ves un video mío. Dale un like, me gusta, en Facebook a la página para mantenernos conectados. Alguna pregunta, cualquier duda que tengas, déjame un comentario aquí abajo y cuídate. Mientras tanto, yo me tomo esto y me voy a dormir. Chao, chao. 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 Ahora, ¿por qué tengo estas variantes aquí? Crema de maní. Simplemente aumenta un poco de crema de maní o un poco de... Ahora sí. Ahora sí, el súper partido de antes de dormir. Realmente necesito dormir. Chau, chao. ¿ yapıyorsun? Chao. Creo que todo está muy claro y así. Choque soy humidero y eso.